Ciudadanos han hecho pública la imagen de una mujer, la cual es señalada de haberse robado el dinero acumulado de las ventas de un puesto de pollos asados ubicados sobre la calle Matamoros, cerca de la carretera de bucería Zavalle de Banderas. Al parecer, este pasado fin de semana los afectados a través de un video proporcionado por una tienda de abarrotes, de la cual se sabe que no pudo cometer ningún robo. Se puede ver a una persona vestida con una blusa roja, una falda en color blanco con negro, de animal print, de tez morena, cara redonda y nariz prominente, con lentes en la cabeza y de más de 1.60 metros de altura. A dicho posteo se dieron más ciudadanos quienes también se han dicho víctimas, acusándola de haberse robado 7 mil pesos de una tienda de ropa. Advierten que entra, echa un vistazo en la mercancía y después al ver la ocasión se hace de las cajas donde se guarda el dinero y se lleva hasta los papeles, por lo que piden a la ciudadanía su ayuda para su localización y se pueda presentar ante las autoridades para que responda por los robos. Asimismo, que se advierte de su actividad delictiva y modus operandi para que puedan estar alerta a los negocios del poblado de bucerías. Hasta el momento se desconoce si existen denuncias en su contra. Huespedes de un hotel ubicado en la zona dorada de bucerías en Bahía de Banderas se toparon entre las amenidades del inmueble con un peculiar inquilino, un cocodrilo de 1.62 metros de largo, el cual ingresó para resguardarse e ir en busca de comida y agua dulce, mismo que fue capturado y reubicado en la laguna del Quelele. De la visita del reptil, dieron cuenta turistas y responsables de seguridad del hotel a los cuerpos de emergencia, acudiendo como primeros respondientes elementos de protección civil de Bahía de Banderas, quienes se encargaron de asegurarlo para entregarlo a Protección Ciudadana de Nayarit. El biólogo de la corporación, Armando Esquivel, procedió a realizar la medición y el estado de salud del cocodrilo para posteriormente agregar el marcaje reglamentario. Finalmente fue liberado en la laguna conocida como el Quelele, lugar donde se desarrollará de manera segura. Se sabe que podría tratarse del ejemplar infante que este viernes merodeaba las playas de Villa Varadero y FIBA en Nuevo Vallarta. Un lamentable incidente se registró este fin de semana en la comunidad de San Ignacio en Bahía de Banderas, donde un masculino que tomó sin permiso un rifle calibre .22 para jugar, se le accionó y lesionó de un tiro a un jovencito, mismo que murió cuando recibía atención médica en el hospital de San Pancho. De los hechos se saben que sucedieron en la cancha del poblado, aledaño a la escuela primaria. La víctima y su primo, junto a otro amigo, salieron a un predio serrano de la población a cortar cocos, trayendo consigo el rifle para su seguridad y protegerse de animales salvajes. Al volver a la comunidad y cuando se dirigían a dejar los cocos a sus viviendas, observaron a una de sus amigas que llevaban una carretilla a un refrigerador. Por ello decidieron ayudarlas para ingresar el electrodoméstico a un domicilio, dejando sus pertenencias y el rifle en una motocicleta estacionada. Luego de salir de la casa, los masculinos se percataron que ya no se encontraba el rifle donde lo colocaron. Al buscarlo, observaron a otro joven de nombre Jorge N., manipulando el rifle con sus manos, apuntando hacia el cerro y a distintos lados. Por jugar, accionó en distintas ocasiones el gatillo, lesionando la cabeza a quien fue identificado como Ángel N., siendo llevado de urgencia al nosocomio de San Pancho, en donde falleció al no resistir la herida del proyectil. De los hechos, tomaron nota los elementos de la Policía Municipal adscritos a la zona, mismos que procedieron a la detención del señalado por el delito de homicidio. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, mismos que levantaron las entrevistas con los involucrados y los indicios para la integración de la carpeta de investigación. El Servicio Médico Forense se hizo cargo del levantamiento del cuerpo. Una gran movilización policíaca y de cuerpos de rescate acuático se registró a la tarde-noche de este viernes en la comunidad del Colomo, en Valle de Banderas. Eso tras el hallazgo de un cuerpo flotando en la desembocadora del río Las Piletas, a 60 metros hacia la afluente del río Ameca. Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad que fue encontrado desnudo entre unas piedras y un banco de arena o playón del mismo cauce. De acuerdo con las primeras pesquistas, ese tenía una evolución cadavérica de no más de 24 horas. Fueron habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades de la presencia del cadáver, el cual fue rescatado por elementos guardavidas de protección civil de Valle de Banderas y entregado al Servicio Médico Forense para su traslado a los descansos en Jarretaderas, en donde se le realizará la necropsia de ley para que sea identificado y se determine la causa de la muerte. En el lugar trabajaron por horas elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit, quienes levantaron los indicios para la integración de la carpeta de investigación por el delito de homicidio. Elementos de la Policía Estatal adscritos a San Juan de Abajo también tomaron conocimiento derecho y prestaron seguridad en el sitio, hasta la conclusión de las diligencias ministeriales.